En reunión de la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Salvador Caro Cabrera, colectivos de familiares de personas desaparecidas, académicos, así como los representantes de la Organización de las Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja, pidieron aprobar la ley en la materia para garantizar los derechos de las personas que se encuentran en esta situación. También se acordó solicitar al Consejo Estatal de Transplantes y al Consejo Nacional de Transplantes reactivar a la brevedad el Programa de Donación y Transplantes de Órganos y Tejidos, así como reconocer públicamente el trabajo de la Fundación Apadrina un Transplante AC, informó para ustedes Nadia Contreras Aceves.